Nos encontramos en la UDELAR, en Montevideo, Uruguay, donde se está realizando el Comité Directivo de Claxo en este abril de 2024. En el marco también de lo que es un foro sobre desigualdades. Es un excelente momento para poder encontrarnos, cruzarnos con los integrantes del Comité Directivo de Claxo. Y tenemos el lujo, el placer, a una ya conocida de la casa. Hemos estado en Dominicana durante el año pasado y la posibilidad de intercambiar en varias oportunidades con ella. Gloria Mezquita, integrante del Comité Directivo de Claxo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Claxo TV. Hola, Gustavo. Bien, todo bien. Gracias. Bueno, a ver, en principio tratar de conocer un poco en qué se encuentra la situación política en Dominicana. Digo, en el marco de una región muy disputada de las derechas y las izquierdas, digo, compleja en el marco también de lo económico, digo, y después profundizaremos un poco sobre eso, pero con una crisis muy profunda que está viviendo Haití, entendiendo esta dimensión de hermandad, pero también de conflictividad que a veces se genera. Sí. Bueno, pues Dominicana ahora está en proceso electoral hacia las elecciones presidenciales y congresuales. Nueve candidaturas a la presidencia se están discutiendo el puesto ahora. Yo creo que lo más interesante de esta contienda es que hay dos mujeres participando en la misma, una Virginia Antares, que es una joven del Partido Opción Democrática, y María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, que han estado intentando articular una propuesta distinta, una propuesta más garantista de derechos en esta contienda y lo han estado colocando, sabiendo que son partidos minoritarios, pero me parece que es un precedente importante en la contienda y además con sus perfiles, activistas sociales, vienen de procesos de liderazgo en los movimientos sociales, en el 4% de la educación, en todo el tema medioambiental, en el área sindical, en el caso de María Teresa. Y creo que ahí hay un plus interesante, qué sé yo, para contemplar en este contexto, y sobre todo por la limitada participación de las mujeres en puestos y en las candidaturas de este tipo en América Latina y en el Caribe de manera particular. Imagino que aparte también en la agenda temática del planteo de candidatas que vienen de otra lógica política, pero también siendo mujeres, ¿eso también marca agenda? Marca agenda. Tres causales están en la agenda de las compañeras que están candidateándose, de María Teresa y de Virginia, que están candidateándose para la presidencia. El tema de educación también como un tema central, el tema de seguridad, pero creo que lo más distintivo de sus propuestas y también en comparación con otros candidatos que son mucho más conservadores, es el tema de tres causales de los derechos sexuales y reproductivos y el ataque de la violencia, el desmonte de estos imaginarios machistas, también es parte de lo que están planteando en sus propuestas. Claro, creo que colocarlo en el debate es relevante y colocar lo que venga de ella es relevante, sabiendo que tiene posiblemente limitaciones por lo grosero de alguna manera que es el poder y cómo se manifiesta y se concentra en los tres principales partidos en República Dominicana. Gloria, ¿cuándo son las elecciones? 19 de mayo. 19 de mayo, falta muy poquito para las elecciones. ¿Cuál es el candidato de los candidatos con más chances? Bueno, toda la intencionalidad de voto y también como la disposición de recursos están entre el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que se han constituido las tres principales fuerzas y el Partido de Gobierno, claro, está con la ventaja característica de estar en el gobierno y de disponer de los recursos un poco más abiertos en comparación con los demás. En ese sentido, cuando estuvimos en Dominicana fue muy interesante y tú nos has mostrado con mucha fuerza y profundidad, ya en entrevistas previas también, también, bueno, ese paraíso que es Dominicana, en general, nosotros descubrimos a la distancia las lógicas turísticas, esos lugares, a veces no queda tan claro, me parece, para alguien alejado de Dominicana y tú has sido muy contundente en mostrar eso, la lógica de las desigualdades, ¿no? Sí. Digo, desigualdades realmente muy extremas. ¿Se viene trabajando algo en ese camino? ¿Qué es lo que sucede? Porque recuerdo desde el documental que tú nos has mostrado, ese trabajador que día a día salía con muchísimas dificultades, pero también en entrevistas que hemos hecho en los sectores más rurales, un poquito alejados de la capital, en donde es muy clara la lógica de las desigualdades y hay como un tema, al igual que el resto de Latinoamérica, a trabajar, ¿no? Sí. Bueno, el documental que hablas es Batata, que es un documental producido por Ciudad Alternativa, un centro miembro de CLACSO y que invita también a buscar en las redes, narra la historia cotidiana de un trabajador dominicano en un barrio de la capital y sigue siendo igual. Las desigualdades se siguen profundizando en República Dominicana, tanto en la zona urbana como en la zona rural. El abandono del campo, históricamente que ha sido por parte de los gobiernos, se sigue concentrando, se sigue dando. La concentración de los esfuerzos de las últimas gestiones, 20 años, y en esta de manera particular, se ha concentrado más en la zona urbana y en el sector turístico. Yo creo que la gran bandera de este gobierno es el sector turístico, de promocionar el país, que tiene su plus, es un elemento importante para la economía dominicana, pero no es la única. Eso hace también que deje de invertir, de concentrar esfuerzos en otras áreas que son prioritarias también para la producción nacional, cómo sobrevive nuestro campesinado, cómo sobrevive las mujeres que están en esa zona rural, pero también los pequeños y medianos productores y comerciantes. Es difícil competir con las dinámicas que se están dando en el país ahora mismo. Y eso yo creo que es un elemento que va a tomar en cuenta. Igual las desigualdades más sociales. Yo comentaba hace un ratito en otro espacio el tema de las violencias y cómo se manifiestan las violencias y cómo la violencia de género sigue siendo un elemento sumamente importante al que este gobierno le ha colocado intencionalidad política para atacarla, para desmontar, para garantizar la judicialización de casos de violencia, pero realmente garantizar que se dé, que se cumpla con ese proceso. Entonces, a veces pareciera que se está solamente abordando o pareciera ser una cuestión solamente del sector privado y no de la responsabilidad pública que esto tiene en salud pública, en educación y demás. Y esa es una falencia importante en el país. Gloria, en el camino de todo esto, el tema de la crisis en Haití es un tema en Dominicana muy fuerte. Digo, entiendo que inclusive la opinión pública es muy fuerte. Nos sorprende inclusive con los materiales generados en Dominicana. Muchos de esos materiales cuando se habla de Haití aparece un grupo de gente muy importante con críticas, con comentarios muy agresivos en algunos casos. Digo, lo decimos con preocupación. Digo, porque no parece una discusión más sincera, sino más bien en el marco de, a veces, la brutalidad troll, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se vive desde Dominicana una crisis de mucha profundidad que está viviendo Haití? Entiendo que hubo algunas medidas gubernamentales que estuvieron por ahí más destinadas a pensar cómo aumentar el muro y la frontera, más que por ahí pensar otras alternativas. Bueno, es un tema muy complejo. El tema Haitiano para Dominicana es un tema muy complejo, de muchas aristas. Yo creo que esta gestión se ha concentrado básicamente en lanzar un discurso de poder, de control, de control a lo interno de República Dominicana, y eso visualizándose o cristalizándose más bien en detenciones, en repatriaciones, dentro de este contexto Haitiano que también es como muy complejo, en el tema más de seguridad en la frontera, con la presencia mayor militarización, la construcción del muro fronterizo sigue dándose como de manera regular. Y también una segunda bandera que asumió, además de este control interno, es elevar esa voz hacia los organismos internacionales de que tienen que apoyar el proceso haitiano, de que es necesario que a nivel internacional se asuma Haití y que no se deje a la República Dominicana. No es un discurso nuevo, es un discurso añejo, la verdad, en todo este contexto que se hace más fuerte en función de cómo se coloca una crisis o se hace una crisis en Haití, pero además que es utilizado políticamente en Dominicana para levantar esa bandera de control y de protección a la ciudadanía. Sin embargo, tal vez se le ha olvidado a esta gestión decir, como hubiera sido tal vez si se da en el caso nuestro de Dominicana, que cualquier problema en Dominicana tiene que solucionarse con los dominicanos y las dominicanas. Cualquier problema en Haití tiene que solucionarse con los haitianos y con las haitianas y yo estoy segura que en Dominicana vamos a elevar la voz si cualquier intento de intervención militar o de intervención política de cualquier otro espacio se amenaza a Dominicana, igual vamos a alzar la voz y no vamos a ir a la calle. Entonces ese mismo derecho legítimo lo tiene Haití con su proceso. Hay ciertamente en Dominicana un tema de rechazo y de racismo evidente que se manifiesta en las redes, se manifiesta contra las activistas y los activistas en función que defienden la cosa haitiana o no necesariamente porque lo defienden, hasta por este video posiblemente tenga igual esa repercusión, pero es también un tema muy ambiguo porque siempre, yo no soy racista, pero yo no tengo problemas con los de aquel lado, pero esa forma como de invisibilizar también que no es solamente un constructo social que viene al azar, yo creo que tiene una intencionalidad política también construida en una invisibilidad de nuestra historia, en los libros de texto, cómo educamos a nuestros niños, desconociendo una historia compartida con Haití, pero además alimentándonos imaginarios hacia los haitianos que no necesariamente deberían de estar presentes y que no son de solidaridad o de reconocimiento mutuo y por otro lado también la intencionalidad política de algunos partidos que históricamente han sido la voz oculta de los diferentes gobiernos incentivando el control, incentivando la amenaza, manipulando información y yo creo que tal vez es la única diferencia con este gobierno que ha asumido el mismo presidente la vocería en torno al tema haitiano, los otros, los del PLD por lo general delegaban en uno de los partidos aliados esa vocería, es preocupante, es muy preocupante, yo creo que es un elemento de cuestionamiento, diría no solamente político, incluso de humanidad, de cómo se ve, de cómo se siente, yo creo que es muy doloroso y siempre apelo a que nos veamos como dominicanos en el espejo de inmigrantes que somos, somos un país inmigrante, eso mismo que leo en los periódicos, eso mismo que leo en los comentarios, ese rechazo, ese discurso incendiario, posiblemente le cambie nombre y nacionalidad y mantenga la misma historia y puede aplicarse a cualquier dominicano en Puerto Rico, en Nueva York, en España, yo ese siempre a ese espejo apelo, porque en la medida que también seamos solidarios, garanticemos derechos, reconozcamos al otro como legítimo, otro también, eso puedo yo demandar en el extranjero a esa diáspora que vive en una situación de precariedad, a esa diáspora que garantiza mandar remesas y de la cual después los gobiernos hablan a boca llena de que qué buena nuestra diáspora, yo creo que también hay que ver esos contrastes para garantizar mayor empatía con el pueblo haitiano y con los haitianos que están en nuestro territorio. Gloria, un placer como siempre y clarísima, digo, súper justa con cada palabra para entender, así que mil gracias por este encuentro, ojalá que pronto sea en Dominicana. Bueno, bienvenida, bienvenida siempre. Gracias por todo, un placer. A ustedes.